Saludos amigas y amigos de Venezolana de Televisión, establecemos este contacto en directo y es que los ministros de Comunicación y Cultura se encuentran en la ciudad de Cúcuta para participar en el encuentro de poetas venezolanos y colombianos por la paz. Nuestro compañero Antonio Bello con los detalles. Gracias compañeros de Venezolana de Televisión, establecemos este contacto informativo desde la ciudad de Cúcuta en el norte de Santander en Colombia y es que hace algunos minutos los ministros de Comunicación y Cultura de la República Bolivariana de Venezuela Freddy Ñáñez y Ernesto Villegas se convirtieron en los primeros representantes del Ejecutivo Nacional que ingresan a territorio colombiano previo al restablecimiento definitivo de las relaciones entre ambos países. Los ministros participarán en el encuentro de poetas venezolanos y colombianos por la paz como un abreboca a este inicio de las relaciones entre ambos países. Escuchemos lo que dijo el vicepresidente sectorial para Comunicación, Cultura y Turismo Freddy Ñáñez en el mismo puente internacional Simón Bolívar. Celebrar que estamos en un momento idóneo para poder dar el paso hacia adelante de la integración. No es solo la apertura de la frontera, lo que hay empeñado es la voluntad de integrarnos, de integrarnos en todos los sentidos, en el sentido... Bien, allí vemos a través de las pantallas venezolanas de televisión el recibimiento que se le hacen a las autoridades en esta importante actividad en el contexto de lo que será el preámbulo a esta apertura de la frontera binacional entre Venezuela y Colombia el próximo 26 de septiembre donde participan diversos poetas, es un encuentro cultural y de inmediato vamos a escuchar entonces lo que decía el ministro Freddy Ñáñez. Adelante. Es la voluntad de integrarnos, de integrarnos en todos los sentidos, en el sentido comercial, en el sentido cultural, en el sentido científico, en el sentido social y a partir de allí construir desde las singularidades que tiene cada país lo que podemos hacer en común. Las cosas que podemos hacer en común en este momento cuando el mundo está ameritando gestos de paz y gestos de concordia, demostrando que las diferencias son las que hacen del mundo un lugar amable, un lugar habitable. Y por eso es que los poetas dan este primer paso, son la antesala de lo que va a suceder en los próximos días y estamos, bueno, orgullosos y felices de volver a cruzar este puente que es como simplemente caminar en círculos y estar en nuestra tierra. Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, señaló que este encuentro de poetas venezolanos y colombianos por la paz es el inicio de esta nueva etapa de integración entre dos pueblos hermanos. Los poetas, los cultores, los artistas son la vanguardia sensible de la sociedad, de las sociedades. Y no extraña entonces que sean justamente los poetas, las poetas los protagonistas de esta primera, digamos, etapa de una nueva época, como ha dicho nuestro vicepresidente Freddy Ñáñez, de un intenso intercambio, fracasó la desintegración, fracasaron los que le apostaron a la desintegración. Y ahora vamos por la victoria de la paz, de la hermandad, de la integración, de la poesía, de la cultura, de esas familias binacionales que nos caracterizan, de esos colombianos que bailan joropo venezolano y de esos venezolanos que se alimentan de bandeja paisa. En el encuentro de poetas venezolanos y colombianos por la paz participan un total de 20 poetas, 10 de la República Bolivariana de Venezuela y 10 de Colombia. El día de hoy se desarrollarán las actividades acá en la ciudad de Cúcuta. Y mañana, domingo 18 de septiembre, se trasladarán hasta la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, donde continuarán con estas actividades de poesía en el Ateneo del Táchira. Es la información que podemos ofrecerles a esta hora. Continúen ustedes en Caracas. Adelante. Agradecemos a nuestro compañero Antonio Bello por esta importante información. Y ahora nos trasladamos a la red social Twitter para leer el siguiente mensaje. Y dice lo siguiente. Bienvenidos a Colombia. Esto lo tuitea la alcaldía de Cúcuta. Hace pocos minutos, en el puente internacional Simón Bolívar, recibimos al ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, y al vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Fredín Ñáñez, quienes estarán presentes en el encuentro de poetas. Allí vemos las imágenes publicadas. También aparece el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, acompañado de las autoridades mencionadas en este mensaje. Seguimos con otro tuit. Y continúa este mensaje y dice lo siguiente. Asimismo hizo presencia en el puente Simón Bolívar, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. La delegación del hermano país fue recibida por una comitiva de la alcaldía de Cúcuta, liderada por la secretaria de Cultura y Turismo, Olga Patricia Omaña. Allí vemos los mensajes, las imágenes que ha publicado este tuit de la red social Twitter. Seguimos con otro mensaje de la alcaldía de Cúcuta, que dice lo siguiente. Este es un encuentro sin precedentes. Entre Colombia y Venezuela no puede haber división. Somos dos naciones hermanas y hoy lo estamos recibiendo con los brazos abiertos. Este intercambio literario es un regalo de amor y amistad para todos los cucuteños, dice Olga Omaña y vemos las imágenes que acompañan esta publicación. Allí vemos al ministro Freddy Ñañez, acompañado también de Ernesto Villegas y es parte de esta información que se está generando en Cúcuta y próximamente también será en San Cristóbal. Nosotros vamos a estar muy atentos para llevar a la mejor información acerca del desarrollo de estos importantes acontecimientos que fortalecen las relaciones entre Colombia y Venezuela.